Siempre en el juego esto no va a cambiar Encuentran cien mil declaran la mitad Encuentran diez kilos, cinco llegarán Preguntan por ahí dónde está lo demás En menos de un mes en la calle estarán Por el mismo sello el doble pagarás Aún no lo entiendes, es duro, ¿verdad? La tética mafia son ellos, chaval Ladrones de infancia, grupos secretos Gente que cree que el dinero respeto No me desprestigias diciendo camello Mejor un camello que un tijo de atrero Nunca has seguido el juego Pero te has pasado de fresco Ya tenemos los huevos negros Por lo del paro te deburme Coronadas de veinticuatro horas Aún siendo menor de edad Y no me diste la gracia Si de horas extras mejor ni hablar Otro te hubiera denunciado Toda la pasta te habría sacado No captas las diferencias De un tipo ruido y un manqueriao Siempre he sido un caballero Me he portado como un guerrero Al pie del cañón aunque haya sueño Tu ti un leí y tu un rastrero Cambias más de viva Que yo cambio de mechero No te das cuenta del fallo Cambia tú mismo Te verás solo negro Tu palomo facero Ya sabes que yo no juego Recuerda que me humillaste Y casi te pego Vuelo tu miedo MQ te llama entrenero Señor y rey del chapeo Pregunta por los gimnasios ¿Quién de los fuertes te dio su huevo? Tú lo has tenido easy Y yo te puso adelante Jugar por enchufe no te da derecho A mofarte de nadie No sabes que soy Típico caso Ya conocido Estás con el perfil de un psicópata primo Pero tú tranquilo Enseguida te alivio Con un par de minutos Les pongo en su sitio Ya no soy un niño No me puedes engañar más Así que chapa la boca Mira tu karma Y déjame en paz La vida tarde o temprano Te dirá cuál es tu lugar Yo ya sé cuál es mi lugar Y a tu lado sé que no está Vi Dame un tabaco que doble maji Para olvidarme de esta perra snitch Se portas con ellos Y por ir de bueno Se creen que eres tonto Se cuece tu olvido Vamos corriendo a comer pollo free No pierdo el tiempo Estoy puesto pa' mí Así me despido Te tiro un besito Y con mucho cariño Recuerdos de mí